Música Viernes 12 de febrero y nosotros vamos en busca del amor Vamos a hacer hoy Jaque Mate, la ruta del amor Vamos a visitar florerías y por supuesto uno de los mejores restaurantes de San Javier Ustedes junto a JP y Mauricio Gutiérrez, acompáñenme a vivir un nuevo Jaque Mate Hoy viernes 12 de febrero Oye, ya estamos acá viernes, 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 viernes 12 ya de febrero Se acerca el día de San Valentín y nos encontramos en una florería ¿En qué florería estamos? En florería Flamae ¿Dónde está ubicada esta hermosa florería, señorita? Estamos ubicados acá en Miraflores, 1251 el número Punto de referencia frente a la funeraria Océ, Local Amarillo Local Amarillo, ¿qué tiene esta florería que la hace diferente a las demás? Buena atención, yo creo que es lo más importante Tenemos variedad de flores, distintos tipos de arreglos, al gusto del cliente Oiga, señorita, ¿cuál es su nombre? Felicinda Salgado Felicinda, acá nosotros podemos empezar a pedir los arreglos florales para el 14 Para sorprender a nuestras parejas, ¿los arreglos de qué valor hacia arriba van? Tengo desde una rosa decorada así bonita, 3.000 pesos ¿Desde 3.000 pesos? Desde 3.000 pesos Oiga, ¿y el horario de atención acá? Acá tenemos uno que es como bonito, ese arreglo está para pedido y lo tengo que entregar hoy Ese tiene un valor de 10.000 pesos 10.000 pesos Oiga, señorita, ¿acá de qué horario empieza la atención? Ahora por esta fecha del Día de los Enamorados, que es importante, vamos a atender desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas Hasta las 20 horas, horario continuado Lo importante es que el sábado y domingo fase 2 los tocaba cuarentena, pero usted tiene un dato que darle a la gente Claro, tenemos entendido que los floritanos, creo que nos dieron una autorización, voy a verificar bien eso Pero vamos a estar atendiendo por delivery, con cortina abajo, pero ustedes hacen sus pedidos a nuestro WhatsApp y nosotros se los mandamos a su domicilio ¿Cuál es el número del WhatsApp para que la gente empiece a llamar? Tengo el WhatsApp, es el 9, es más 569, 944-62596 Oiga, ¿qué es lo que la gente más prefiere acá? Hoy, en esta fecha especial, rosas Es como lo que la lleva, las rosas ¿De qué color son las rosas acá en esta florería? En este momento, rosas rojas, que es la más importante, y blancas Y blancas, oiga, ¿cuál era su nombre? Felicinda Feli me dice Feli Cinco preguntas, cinco respuestas que van a cambiar tu vida ¿Soltera, casada, viva, separada? Soltera ¿Felizmente? Felizmente ¿O en busca del amor? Eh, bueno, la puerta no está cerrada La puerta no está cerrada, está dándole Vamos, primera pregunta ¿Cuántos días tiene un año 17? Eh, 364 364 Propuesta incorrecta, el equipo de 366 Acuérdese que fue ¿365? Ya, por el día normal, por el año normal 17 es que es uno más Es uno más, ¿verdad? Segunda pregunta ¿Quién dijo esta famosa frase? Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad Eh, no idea Alternativa A Neil Armstrong, el astronauta que pisó la luna O alternativa B, nuestro presidente Sebastián Piñera No, no, el primero Neil Armstrong, respuesta correcta Vamos con la tercera pregunta ¿Este alguna vez vio dibujo animado? Sí Entonces dígame Sí, entonces dígame ¿Cómo se llamaba el amigo íntimo de Lulu? ¿Lulu? Eh, no Alternativa A, Toby Alternativa B, Charly Toby Respuesta correcta Cuarta pregunta ¿Cuántos años durmió la bella durmiente? Alternativa A Cien años Alternativa B Dos años Oye Cien Respuesta correcta Así parte Así parte Así parte Después de cien años La señora despertó Y la quinta y última pregunta ¿Cómo se llama la única mujer Que sale O salía en los pitufos? La pitufina Respuesta correcta Señorita Le vamos a hacer entrega De una score En el divín Nuestra bebida auspiciadora El sabor borde Para que usted lo disfrute Y también Que nuevamente invite a toda la gente A venir acá a flotería Flamae Flamae A preferir todos los productos Que tenemos para llevar ¿A qué hora? Desde las 8 de la mañana Hasta las 20 horas Vengan acá a florería Flamae No se van a reventir Vean nuevas cosas acá Dentro de San Javier Ya Y juntan Nuestra amiga Nosotros seguimos haciendo Jaque mate En la ruta Vamos con más Chao Se acerca el 14 de febrero Y nosotros por supuesto Hoy día estamos En la ruta de las flores Estamos acá en florería Girasol Donde puedes encontrar Los mejores arreglos Para sorprender Al amor de tu vida A tu amigo A tu amiga A tu papá A tu mamá Recuerda Celebramos el día Del amor Y estamos en florería Girasol ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado? Para eso estoy con la dueña ¿Cuál es su nombre señorita? Eugenia Alborno González Eugenia Alborno ¿Hace cuántos años Que está usted trabajando Acá en florería Girasol? 13 años ya Aquí Atendiendo al público A mis clientes De a poco me he ido Haciendo clientela Así que aquí lo espero Para el día del amor San Valentín Bueno Estamos aquí En una Como pandemia Como se dice Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Estamos entregando A domicilio Por esta situación Y El día Sábado Domingo Igual se va a hacer entrega A las personas Que deseen Hacer solicitud En el Al número Yo les voy a dar el número Es 68 74 32 15 Así que está Aquí lo esperamos En la florería Girasol Porque aquí están En los hermosos Arreglos Así haciendo Estos hermosos arreglos Así que Ojalá Lo esperamos aquí Que me llame Y entregaremos A domicilio también Así es Ya lo sabes Tú lo puedes pedir A través del WhatsApp Que dijo nuestra amiga O si no Venir directamente Hoy día Viernes Ya hacer tu reserva Y después te lo mandamos O comprarla Hoy día mismo Y guardarla ¿A dónde está ubicada Flores y la Girasol? En Miraflores 1282 En Miraflores 1282 ¿Cierto? Acá van a estar Las flores bonitas Esperando por todos ustedes La consulta Viene en el cajón ¿De cuánto parte Un arreglo floral? Bueno De 3000 pesos Una rosa arreglada Y ahí Hay lilio Hay ¿Cuánto se llama? Alicientos Para ofrecerle También hay Las rosas Que están hermosas Lo único que Un poquito cara Porque en esta Como es el día del amor San Valentín Sube Sube todos los precios Un poquito Más encima Por las pandemias También Porque han subido Va a ir Como De regalo Un Un globo Un globito Un globito Para que se vea bonito El arreglo Así que Aquí lo esperamos A todos los clientes ¿Cuál es su nombre señorita? Eugenia Elborno González Eugenia Cinco De la florería Girasol Vamos Eugenia Cinco preguntas Cinco respuestas Que van a cambiar su vida Primera pregunta ¿Qué se celebra? El 18 de septiembre El aniversario de San Javier El aniversario de San Javier El 18 de septiembre Ah no Pues eso Las fiestas patrias Ah muy bien Muy bien Se estaba confundiendo Si le está solando mal A la señora Segunda pregunta ¿Qué se celebra? Esta Esta la tiene que saber Una florista El primero de noviembre El primero de noviembre Es de los De los muertos El primero Todos los santos Todos los santos Tercera pregunta ¿De qué color? En la bandera de Chile Azul rojo Y blanco ¿Y qué le falta? La estrella Aquí estoy Con ella habla Vamos Cuarta pregunta Más fácil ¿Quién dijo esta famosa frase? ¿Puedo escribir Los versos Más tristes Esta noche? El ¿Cuánto se llama? Ay Pablo Medud Muy bien Y la última pregunta ¿Qué personaje Poetiza Sale en el billete De 5 mil pesos? Gabriela Mistral Muy bien Señora Le vamos a regalar Una día Score Energy Green Ahí la gorila Para usted Para que le dé energía Y ande bien Haciendo sus arreglitos florales Y también vamos a invitar A la gente A Florería Girasol Que está ubicada ¿A dónde? Miraflores 1282 ¿Y el teléfono Para hacer los pedidos? 68 74 32 15 Ahí vamos a estar atendiendo Ya lo sabe El día viernes Presencial Sábado y domingo Tú puedes encargar Tus arreglitos Por delivery Ahí al teléfono Que dijo nuestra amiga Eugen ¿Alguien que quiera Mandarle saludos Dedicar la nota? Bueno Saludo a todos Mis clientes Esperándolos aquí Que bueno Hoy día Y lo otro Por llamado Por teléfono Para Pasado y domingo Ya estaremos Y a mi familia A mis hijas Ahí está Pues junto A Florería Girasol Junto a Eugen Nosotros seguimos haciendo Jaque Mate En la ruta Del amor Oye Seguimos en Jaque Mate En la ruta del amor Porque ya se viene El 14 de febrero El día de San Valentín Y nos encontramos Acá en Florería María Angélica 1323 Miraflores María Angélica Acá estamos En Miraflores En 1323 ¿Cierto? Sí Por supuesto ¿Cuál es el horario Atención que tiene La Florería María Angélica? Son de las 9 y media Hasta Todo el día Hasta las 7 y media 8 y media Y después Deliverito Del día también También atendemos En la Casa de ella Que es 13 25 35 35 Pero tenemos De todos los precios Variedades Aquí pueden encontrar De todos Flores Arreglos Matrimoniales Logos También chocolate Joyería Todo Oro Plata Lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan Para sorprender A ese amor Al amor De tu vida Tanto Hombre como Mujer Mamá Hermano Lo que quieras Cuando tú estás enamorado Tienes que regalar Flores ¿Y qué mejor que venir A Florería? María Angélica 1323 Miraflores Su número También es 9 8 5 46 0 9 9 3 Ahí está Delivery Bienvenida a mi programa Bienvenida a mis preguntas Malditas Marjorie ¿Qué edad tienes? 34 Ya está bien En mayor de edad No hay problema Vamos Primera pregunta Marjorie Soltera, casada, viva, separada En pareja ¿Con ganas o sin ganas? Con ganas De participar ¿Qué pensaban ustedes? Primera pregunta Vamos a ponerte a prueba Una pregunta bien difícil O fácil Ya Difícil si quieres ¿De qué color Es la bandera De Argentina? Azul Y celeste Y blanco Celeste y blanco ¿Y al medio? Una O solo Muy bien Segunda pregunta Se la estamos regalando hoy día Porque los cayó ¿De qué color Es la bandera De Chile? Blanco, azul y rojo Y una estrella Acá está la estrella Con ella habla Vamos Tercera pregunta ¿Quién dijo Esta famosa frase? Hoy Estamos dando Un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Para la humanidad Oh Ahí me pillaste Alternativa Neil Neil Antron El primer astronauta A empezar la luna O alternativa De nuestro querido Sebastián Piñera No Neil Antron Obviamente Neil Antron Respuesta correcta ¿Cómo era tu nombre? Marjorie Montesino Marjorie Pregunta fácil Se la digo ¿Cuántas hermanastras Según el cuento Tenía La bella durmiente? No tenía hermanas ¿Por qué? Porque ella Era solita No tenía Que ella dormía No había dormido Respuesta correcta Y nos vamos Con la quinta Y última pregunta Según A ver No Mira Te voy a preguntar Otra cosa ¿Cuánto llevas En pareja? Llevo dos años ¿Felizmente? Sí Felizmente ¿Cómo se llama? Mauricio Campos Mauricio Ah Mauricio es mi amigo Mira Marjorie Como te pillo Como te pillo Como te Estoy viendo ¿Qué le dirías A Mauricio Campos Ahí a la cámara? Que lo amo mucho Y voy a seguir Con él Hasta Que dé Y dure Esta relación Un buen chileno Hasta que se pueda No más por Mauricio Cachai que la va a sonar Así En cualquier momento Aparece un príncipe Y Nos fuimos Se fue Y se marchó Vamos ¿Tu nombre? Marjorie Montesino Marjorie 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 Según la famosa Canción Del cantautor Guatemala Ricardo Arjona Continúa la letra Dedicada A Mauricio Te conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies Sé que roncas Por las noches Y que duermes De revés Sé que dices Que tienes 20 Cuando tienes 23 Me gusta andar El Nintendo El Mauricio Bueno va a los cuentos El Mauricio Nada que decir Oye Marjorie Te felicito Has pasado la prueba Te preguntamos Si eras mayor de edad Porque tenemos Un mojito ahí Para que lo disfrutes De gentileza De minimar Que orillería San Sebastián Donde parte tu carrete En la vía San Pablo Así que Ahí tienes para que lo disfrutes Con tu amiga Y no sopló No hizo nada Así que Está bien Ahí está bien Ella también trabaja acá Así que Ahí tienen Estamos Ella o yo Y nuestra Ella y yo Una canción Y nuestra jefa Que es la dueña Y ella también Está aquí a cargo Con nosotros ¿Y dónde estamos En florería? María Angélica 1323 Miraflores ¿Y el horario de atención? De 9 y media A todo el día Sin cierre Nada Aquí continúa 24 7 Delivery Y para lo que Ustedes quieran Cualquier arreglo Y todo lo que necesito Ahí estamos Junto a nuestra amiga Y junto A la amiga de atrás Seguimos haciendo Este jaque mate En la ruta Del amor Oye Seguimos en jaque mate En la ruta del amor Porque ya se viene San Valentín Y nosotros salimos A regalar amor Pero para regalar amor También puedes regalar Las mejores flores ¿Dónde están? En Florería Génesis ¿Dónde está Florería Génesis? Bueno Estamos hablando Con nuestra amiga La señora Paulita ¿Dónde está ubicado Florería Génesis? En la calle Miraflores 1379 A la vueltecita Del Banco del Estado ¿Qué tiene Florería Génesis Para que la gente Venga a comprar Las flores Para San Valentín? En esta ocasión Tenemos Lilium Tenemos rosas Girasoles No va a ser Como otro año Por lógica No está la misma cantidad Ni la misma variedad Que teníamos otro año Estamos trabajando Con un sector Que pensamos Que podemos sacar Pero con el mismo cariño Y la misma atención Que hemos trabajado Todo el año Ojalá Tenga muy buena Aceptación Porque tú sabes Que como estamos En cuarentena Fin de semana Va a ser como Súper complicado Trabajar Pero vamos a estar ahí Con todo el power Para salir Del paso Como se dice Oye Paulita Acá se trabaja El fin de semana Porque recordar Que San Valentín El 15 O sea El 14 Pero eso El día domingo Ustedes Por estar en fase 2 No pueden abrir Pero sí Creo que hay un permiso Especial Donde ustedes pueden trabajar Con las cortinas Encerrar Y solamente Delivery Exactamente Nosotros cuando empezamos Con el asunto De la cuarentena En fase 2 Cerrando los fines de semana Conseguimos con las autoridades Un permiso Municipal En el cual podíamos Hacer trabajo Delivery Era opcional La florería Que quisiera trabajar Lo podía hacer Y en esta ocasión También lo vamos a hacer Pero yo creo que Bueno Yo creo que vamos a trabajar Todas las florerías Vamos a trabajar A cortina baja Pero sí Atendiendo Con Delivery Y bueno Y si alguna persona Se puede venir acá Nosotros lo vamos a tratar De atender Pero afuera del local Afuera del local No podemos recibir gente adentro ¿De cuál es el número? Se pueden comunicar Al 99 62 40 837 837 Ahí está Lo puedo repetir de nuevo Para la gente Que lo está viendo El local 9 9 62 40 837 Ahí está Paulita Como todos Caen en mis redes Acá están 5 preguntas 5 respuestas Que pueden marcar tu día Soltera Casada Viuda Separada Con hijos Sin hijos Casada Dos hijos Felizmente Y felizmente Felizmente casada Felizmente casada No quiere divorciarse No quiere hacer nada No, nada Viva el amor Viva el amor ¿Qué se viene para este 14 Para usted? Bueno Nosotros todos los años Para el 14 trabajamos Entonces los dos nos dedicamos A lo mismo Ambos tenemos florería Entonces nos dedicamos A lo mismo Así que celebraremos después Hoy el año pasado Celebramos nuestra boda De plata Después del año Después del Del día de enamorado Así que este año No vamos a poder celebrar Pero algo se hará ¿Se regalan flores o no? ¿Sabes qué? Sí Siempre me regalan flores Esas son las que le sobran A mí me dijeron Las que le sobran Oiga Paulita Primera pregunta ¿Cómo se llama La mascota de Mickey Mouse? ¿La mascota de Mickey Mouse? Sí Alternativa A Pluto Alternativa D Trivilin Pluto Respuesta correcta Segunda pregunta ¿Usted alguna vez Ha visto Toy Story? Eh no No Frase típica Frase típica De Buzz Lightyear Alternativa A Al infinito Y más allá Alternativa B Córrele muchachos Alternativa A Así es Oye Tercera pregunta ¿Cómo se llama La novia de Mickey Mouse? Eh La Minnie La Minnie Respuesta correcta Cuarta pregunta Según La mitología griega ¿Cómo se llama El angelito Que tira flechas Para conquistar A las parejas En San Valentín? Cupido Cupido ¿A ustedes cuántas flechas Le tiró Cupido? Eh no Fue súper rápido Cupido Súper rápido Se conocieron Se enamoraron Y quinta y última Pregunta Según La mitología griega ¿Quién es el dios Más poderoso Del Olimpo? Eh Zeus Respuesta correcta ¿El papá ¿De quién? De Amiga Po Para usted Para que lo disfrute Gentileza de Jaque Mati Canal 30 Y por supuesto Un sol de Chile De Viñas de Aguirre Y nosotros Le volvemos a pasar El micrófono Para que usted invite A toda la gente A preferir A florería Genesis Ubicada en Miraflores 379 Nos pueden ubicar En el celular 99 62 40 837 Que vamos a estar Trabajando Con todo nuestro power Ahí estamos Junto a la paulita Nosotros seguimos Hacke Mate Porque hoy más que nunca La vida Si es un juego Seguimos en Jaque Mate La ruta del amor Porque se viene San Valentín Y estamos acá En otra florería ¿Cómo se llama La florería maestro? Canela Canela ¿Y cuál es su nombre? Víctor Ayala Víctor Ayala ¿Hace cuánto abriste Esta florería? Hace 7 años 7 años ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido La recepción de la gente? Sí, súper bueno Siempre vendemos Harto nuestros productos Oye ¿Te preparaste Para el 14 de febrero? Bueno Lo que más se pudo Hubo este mismo Súper limitado De stock Pero gracias a Dios Como tú puedes ver Tenemos De todo Así que Estamos preparados Para el 14 de febrero Estamos preparados ¿De qué hora Hasta qué hora Abre la florería Canela? Acá abrimos Por ser 14 de febrero A las 7 de la mañana Y cerramos a las 9 de la noche Oye Conversábamos con tus colegas Con las otras florerías Y nos decían Que le dieron un permiso especial Para trabajar sábado y domingo Por la fecha O como estaba en fase 2 Sí, menos mal Hablamos con la municipalidad Y por ahí conseguimos Poder trabajar el fin de semana No como habitualmente Pero sí Con Delivery Y con dos personas Máximas Líderes locales Delivery Cuéntanos ¿Cuál es el número de teléfono Para que la gente Que está viendo la nota Te llame Y empiece a cargar Estas flores hermosas ¿Qué tal? Pucha, mi número Lo tengo por ahí No lo sé Pero en Canela Floristería No lo encuentras Por ahí en ¿Tienes en Facebook? Tienes en Facebook Y en www.canelafloristería.cl En nuestra página web Oye, ¿Cuál es tu nombre? Víctor Víctor, te vamos a hacer 5 preguntas Te vamos a poner a prueba Nada de grande en esta vida Primera pregunta Soltero, casado, viudo, separado Con ganas, sin ganas Casado ¿Felizmente o infelizmente? Felizmente ¿Bendiciones tienes? No, ninguna ¿Ninguna? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta conocer? Todavía hay momentos para eso Hay momentos para eso Estoy ido, estoy ido Disculpa, me estaba ido Estaba pensando otra cosa Que le iba a hacer las preguntas ¿Qué preguntas se las voy a hacer? Vamos a ver al tiro Primera pregunta ¿Usted había dibujado animado? Sí ¿Qué tenía tatuado Popeye en su brazo? Una ¿Cómo se llama? Un ancla Muy bien, como le hice así Yo por eso dije Se la di buena Muy bien, muy bien Vamos Segunda Pregunta ¿Cómo se llamaba El enemigo de los pitufos? Gargamel Compuesta correcta Pura pregunta de dibujo animado Pregunta para florista ¿Cuál es la flor típica de Chile? La astromeria La astromeria ¿Y el copivo? Ah, sí Disculpa, ahí me equivoqué Yo me fui por las flores Yo me fui por esas flores Igual que yo Yo me fui por... Y sé, macho Cuarta pregunta Cuarta pregunta Pregunta de flores ¿De qué color era la rosa Que mató al ruiseño? Roja ¿De qué color era la rosa? Me pillaste Mira, te voy a dar una pista Morada No Mira, está entre blanca Y roja Blanca Respuesta correcta Era blanca Y con su sangre La transformó en roja Y después me encima La princesa Y pescó a los... Así son las mujeres Quinta y última pregunta Bien difícil ¿Cuántos ceros Tiene un millón de pesos? Seis Como ven Nuestro amigo De monito y de cultivo No cacha nada Pero de plata Nadie le gana Maestro ¿Cuál era su nombre? Víctor Ayala Víctor Araya Ahora Ayala Ayala, mira Un sol de chile Regalo para que lo pasen bien Gentileza viña de Aguirre Gracias por preferir Jaque mate Este es donde te ponemos a prueba Y te pasamos nuevamente El micrófono Para que tú invites A toda la gente acá A Florería Canela Que está ubicada ¿Dónde? En Miraflores Cerca del Banco Chile Luego ubicamos la primera En Miraflorería Canela Canela ¿Y los horarios de atención son? De las 8 a las 9 de la noche ¿Y te pueden encontrar dónde? Siempre estoy acá ¿Pero en Instagram En Facebook? En Instagram y en Facebook Exactamente ¿Cómo te ubicamos? Como Canela Flores Como Canela Flores Nosotros Junto a nuestro amigo Seguimos haciendo Jaque Mate Porque hoy más que nunca La vida Si es un juego Oye, seguimos en Jaque Mate La ruta del amor Ya estamos acá En uno de los restaurantes Más clásicos de San Javier Estamos en Como en Perú ¿Cómo se preparó en Perú Para este 14? Lo nuevo que se viene Nos encontramos con él Con Anthony Roque ¿Cómo estás Anthony? Bien, gracias a Dios Mauricio Aquí estamos bien Poniendo el empeño A lo que se viene En Como en Perú Estamos funcionando ahora Con terraza De lunes a viernes Desde las 12 y media Hasta las 9 de la noche Y los fines de semana Seguimos con los deliveries Hoy hablamos del fin de semana ¿Qué tenemos para este fin de semana? Ya sabemos que San Valentín San Valentín se viene bueno Se viene con menú ¿Cómo se viene San Valentín Acá en Como en Perú? Mira, por ser el tema del delivery Como cada día domingo Vamos a trabajar todo el día Desde las 12 y media Hasta las 21 horas Y vamos a trabajar con platos a la carta Vamos a tener una variedad de platos Con pollo, pescado, mariscos Carne, pollo Postres Platos vegetarianos Al gusto de nuestros clientes Oye Anthony Es difícil partir En lo que es la pandemia Porque ustedes Como podemos ver Tienen una terraza extraordinaria Que toda la gente La prefiere La gente viene acá A Como en Perú Porque tiene una terraza increíble Esta terraza está funcionando De lunes a viernes, ¿cierto? Así es Está funcionando Desde las 12 y media Hasta las 21 horas De lunes a viernes ¿Y cuántas personas Trabajan acá? Porque yo veo de repente Que hay barman Hay de todo Tienen una variedad De trago increíble Sí, efectivamente Contamos con Tres garzones El barman Y nuestro personal Capacitado de cocina Oye Anthony Llegó el momento De la venganza Preguntas malditas Para gente Del restaurante Como en Perú Primera pregunta Según la mitología griega ¿Cómo se llama El angelito Que tira flechas Para enamorar a las parejas? ¿Cupido? Cupido Respuesta correcta señor Respuesta correcta Muy bien Segunda pregunta ¿Qué se celebra El 18 de septiembre? Las fiestas La independencia de Chile La independencia ¿Estás seguro? Sí Vamos a devolver Si no sabes La independencia de Chile Respuesta incorrecta Se celebra La primera junta de gobierno 18 de septiembre El cumpleaños de Chile Respuesta equivocada ¿No es lo mismo? ¿Ah? La independencia fue hoy día Más encima No sabes por qué Vamos a revisar Esta cosa por favor Después Vamos Tercera pregunta ¿De qué color Es la bandera chilena? Azul, rojo y blanca ¿Y la estrella? Acá está Pues señor Yo soy la estrella Venga para acá No se me aleje Tanto a día Cuarta pregunta ¿Con esta gana o no gana Anthony? ¿Baile típico chileno? La cueca La cueca ¿Usted sabe la cueca o no? No mucho Pero le pongo empeño Total Es parecido a la marinera Que es nuestro baile típico De allá Ya lo están copiando Ya Y quinta y última pregunta ¿De qué país Es originario El Pisco Sauer? ¿Para qué vamos a entrar en polémica Pues mi amigo Si usted más que nadie lo sabe ¿Cómo sale de acá? ¿Cómo sale de acá? ¿De qué país entonces? De Perú De Perú Muy bien Se la vamos a dar buena Anthony no se aleje Porque nosotros acá en Jaque Mate Celebrando el día de San Valentín Le traemos una caja de bombones De chocolate Para que usted Lo comparta con quien quiera ¿Tiene alguien con quien compartir? No pero tampoco solo Tampoco solo Muy bien Oye Anthony Invita a toda la gente A que venga acá Como en Perú ¿Dónde está ubicado? Bueno Miraflores 1315 Mi querida gente de San Javier Los dejo invitados Para que pasen a disfrutar De la gastronomía peruana De lunes a viernes Estamos con terraza full Desde las dos y media Hasta las 21 horas Tenemos una variedad de platos Exquisitos tragos Postres Para que los disfruten Con sus familiares Y los domingos Seguimos funcionando De forma de delivery Los sábados y domingos Ahí está Ya lo sabe Sábado y domingo Delivery Acá en Como en Perú Lo mejor de la gastronomía peruana Está con nosotros Y junto a Anthony Nosotros seguimos Haciendo Jaque Mate La ruta del amor Y desde acá Desde el restaurante Como en Perú Nosotros le decimos Gracias por acompañarnos En un nuevo programa De Jaque Mate JP Mauricio Gutiérrez Muchas gracias por todo esto Nos vemos si Dios quiere El próximo lunes Y ustedes que tengan Un feliz San Valentín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!